Soy el profesor Edelfonso Soberanes Castillo, presidente de la Liga Deportiva Municipal de Muay Thai, Key Boxing y MMA en Ciudad Juárez de Chihuahua. También soy el director técnico de Muay Borán en la República Mexicana. ¿Cómo ve el nuevo talento que está surgiendo en esta disciplina? Sabes que Juárez es potencia, ya lo hemos visto en reportajes anteriores con otros deportistas. Yo creo que Juárez tiene mucho que dar. Juárez también es deporte y yo pienso que hay mucho joven con mucho talento en esta frontera. Yo siento que lo que a veces nos falta es un poquito más de difusión, un poquito más de apoyo. ¿Ha habido apoyos por parte del municipio, de las autoridades municipales, de las autoridades del gobierno del estado en relación al crecimiento de este deporte? No, todavía no. Mira, estamos ahí poco a poco haciendo esa gestión. Como digo, las fechas se dan. Muchas veces no podemos esperar hasta que nos resuelvan. Los compromisos están hechos. Entonces, muchas veces tenemos que resolverlo por cuenta propia. ¿Qué tanto ha evolucionado este deporte a nivel internacional? Pues yo creo que es uno de los deportes más completos y ha evolucionado mucho. De hecho, está por ser este deporte olímpico en fechas próximas, el Muay Thai. Sabemos que en Tailandia es toda una tradición, es una forma de vivir allá. Y afortunadamente nosotros hemos aportado, hemos adoptado, perdón, este deporte. ¿Qué tanto ha crecido este deporte aquí en Ciudad Juárez? Sabes que no ha tenido mucha aceptación. No por el deportista, sino por falta de difusión. Nosotros ya habíamos hablado en alguna ocasión con algunos medios que nos dieran la oportunidad de difundirlo. Porque no nada más es un deporte, es toda una cultura que nos encierra. Y yo sé que es muy bueno para los jóvenes que lleven disciplinas de este tamaño como es el Muay Thai. Termina este 2017. ¿Qué podemos destacar de este 2017? Pues lo destacado es que Ciudad Juárez se presentó a un nacional pensando que a lo mejor no nos iba a ir tan bien. Porque la verdad hay delegaciones muy fuertes en la República Mexicana. Y afortunadamente y gracias a Dios fue la mejor delegación y nos pudimos traer la Copa Tailandia. Por otro lado volvimos a participar y fueron las mismas condiciones. Teniendo reconocimientos de personales tan importantes como les vuelvo a repetir, como es el Pedro Pablo Peo. Es uno de los mejores entrenadores de Jiu Jitsu y Muay Thai a nivel profesional en Brasil. ¿Qué podemos esperar de esta gente de Ciudad Juárez, de estos deportistas que van, en este caso al Mundial? ¿Qué podemos esperar de ellos? Pues vamos a esperar lo mejor. Nuestra preparación va a ser a lo máximo. Y yo creo que mentalmente y físicamente están preparados. Vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para traernos ese Mundial aquí a la ciudad. Gracias.